Hemos observado, él también ha observado, los partidos de Copa que han significado para la Copa a esta instancia. Así que estamos muy atentos con lo que es el equipo. Sabemos que es una grave complicada, como en cualquier viaje. Hoy a nivel suplicado hay diferencias importantes. Los grandes nombres no son muy importantes, sino también todo el equipo. La mayoría de los equipos va a tener mucho tiempo de temporada, así que nadie se encuentra en un equipo más. Así que tenemos una expectativa, vamos a decir, importante, pero al mismo tiempo es el mismo que 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 es el mismo. Y que tenemos que hacer valer en el momento en el partido, ¿verdad? Pero bien, copiado es lo que puede hacer. Sí vamos a tener un eje, vamos a jugar seguramente en dos escenarios, en contrapartida, sin nuestro público, que también es muy importante, pero en una situación que ya les habíamos con la sanción recibida. Son muchos años de participación, siempre buscando el destaque. En esta Copa Libertadores cada vez más difícil y competitiva. Pero bien, creo que son equipos equilibrados, es una llave cerrada. Te amo, queremos estar a la siguiente fase. Ojalá, ojalá sea un gran partido, que podamos hacer honor a la tradición que tienen nuestros clubes. Y bueno, con mucha expectativa y también con mucha confianza, esperamos el primer partido. Ya muy pronto en Lima, que esperemos que sea la granja. La nueva olla, que tiene dos años y medio, lo hemos inaugurado en mi administración como presidente. Y bueno, vamos a jugar partido de vuelta allí, en un escenario del primer mundo. Pero más que nada, ustedes saben que entre Paraguay y los diputados nacionales sudamericanos libertadores respectivamente hace poco tiempo. Así que creo que en línea general tenemos buenos escenarios a ambos países. Y esperamos atenderlo como corresponde en el partido de vuelta, como también esperamos con el partido universitario. En una llave, como dije, bastante reservada. Pero sí aclarando que jugamos en público. Nosotros tenemos una sanción, lastimosamente, de comebol, pero la tenemos que pedir. Y bueno, así será el partido. Será un partido de puertas cerradas. Como hace mucho tiempo, no nos lo diputamos. Pero que es una oportunidad, esa es la realidad. Bienvenida a la oportunidad que tenemos de jugar. Esperamos hacerlo de la mejor manera. Sabemos que no podemos subestimar absolutamente a nadie. El fútbol sudamericano está muy equilibrado. Y bueno, nosotros hemos jugado fechas recién por el campeonato. Jugamos mañana la tercera fecha contra Sudamérica de Paraguay. Y son partidos que, de alguna forma, no sirven para estar en la mejor forma. Esperamos llegar de la mejor forma. Seguimos los pisos de la U. Con el Carabó. Es una llave. Ya termina ganando la U. Bastante bien. Y bueno, ahora nos toca a nosotros. Esperemos que nos vaya bien. Con el respeto debido a algunos. Seguimos los pisos de la U. Dependida. Y bueno, ahora nos falta.